como pasó eso para llevar que no tiene que decir no te encontró pero hay una situación y es que para contrarrestar la propia situación dada en san martín que se ha convertido en un campo de tiro así también lo expresó la magistrada debe existir algunos elementos que denoten que ciertamente no se trata de ellos ya que el hermano manifestó de que fueron charly y carlito lo que produjeron ese hecho en el caso particular dice la magistrada que si apareciera un vídeo prueba contundente de vinculando a eso le pone dos meses o cerrar en un homicidio dos meses para dar la oportunidad de que puedan buscar o demostrar que ciertamente ellos no tuvieron ninguna vinculación con el sexo y le pone la prisión preventiva por el paso de 60 días a donde serán enviados los jóvenes a fortaleza